¡Suscríbete al canal! Y no sabemos exactamente cómo va a ser, o sea, entra en vigor el mismo día, entra y no está ahora mismo, ¿vale? O sea, no hay un meta que se haya establecido y demás. Con lo cual, ¿qué nos podemos encontrar? Que os hago un análisis de terapagos y que en dos días me dé cuenta de que me cago en mi madre no ha sido para nada, porque no se puede jugar hasta dentro de un mes. Con lo cual, vamos a hacer otra cosa. Yo voy a coger un Pokémon que sí o sí va a estar en el meta, lo vamos a analizar, pero que es del DLC, ¿vale? Eso va a ser lo primero que vamos a hacer. Lo segundo que vamos a hacer, ahora mismo estáis viendo aquí abajo, en la cajita blanca, un montón de Pokémon en una caja de Pokémon Sauron, ¿vale? ¿Qué son estos Pokémon? Los que me he apuntado para analizar. Quiero que me pongáis en los comentarios si echáis en falta alguno, si pensáis que es mejor no analizar alguno de los que están en la caja, o si queréis añadir alguno, ¿vale? Ya lo he puesto por Twitter y he mandado un par de sugerencias que añadiré, sin problema por eso. Porque son todos los Pokémon que quieren hacer el DLC y si ya lo veis tengo para aburrir durante un rato. Vale, siguiente punto que vamos a hacer. Yo os voy a comentar, o sea, ya os he dicho que voy a hacer un Pokémon que va a estar de forma genérica, pero va a ser de tal forma que va a ser con los cálculos que podemos hacer ahora. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque sí que va a haber muchos Pokés que no van a afectarse por el tema de los bichos que van a venir con el DLC, porque hay muchos que van a ser sí o sí, counter, check, cálculo que hay que tener en cuenta, con el Pokémon que vamos a analizar, ¿vale? Con lo cual, no van a influir en exceso en el sentido de decir, vale, me molesta esto, pero sé que en dos días no va a estar porque entra el DLC y demás. No, van a ser Pokés que sí o sí también van a seguir estando en el DLC, ¿vale? O sea, son cálculos que no creo que influyan en exceso porque no creo que vayan a cambiarse mucho, ¿vale? ¿De qué Pokémon estoy hablando? Pues vamos, ya lo abrí en nuestra miniatura, ¿no? Pero vamos a hacer un pequeño análisis sobre Porygon 2. Vale, como es costumbre, vamos a empezar por el inicio. Vamos a hablar de los stats de Porygon 2, porque la verdad son cuantos, pero bastante curiosos, ¿vale? ¿Quiénes encontramos? Su característica más alta es el ataque especial de 105, seguido por defensa especial, defensa física, HP, ataque físico y velocidad. Vale, no paran muy altos, y no lo son, las cosas como son, no tiene ninguno que superar los 110 y demás. Pero ¿cuál es la magia de este bicho, vale? O sea, tiene una HP base de 85, un valor bastante, bastante alto por encima de la media, ¿vale? O sea, recordemos más o menos que suele entrar, vamos a poner la media, para que nos hagamos una idea, en unos 70-80 más o menos, entre 70-90, ¿vale? Tirando para que 90 llegase la media muy alta, tirando a muy alta, ¿vale? Que nos encontramos que tiene 85, ¿vale? O sea, tenemos un HP muy bárbaro, muy bárbaro, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Con unas defensas de 90-95. O sea, teniendo en cuenta que este bicho es una segunda línea evolutiva, se juega con el mineral evolutivo, que nos aumenta las defensas. ¿Qué es lo que pasa? Este bicho se convierte en una mole, con acceso a recuperación para recuperarse, con un ataque especial de 105 que no le hace falta tener más ataque. O sea, literalmente no le hace falta poner ni que sea modest, ni que tenga el, yo qué sé, ni el más uno de su propia habilidad. Para asegurarte caos. O sea, este bicho puede matar un Landorus tranquilamente. Y sin despeinarse. Tampoco tiene pelo, pero bueno, me habéis entendido. O sea, hay que reconocer que las combinaciones de stats de este bicho, con la speed tan baja que tiene, y el ataque físico, y el ataque destacante especial, lo hacen un auténtico bicho para colocarte un Trick Room, para destrozarte el alma, y sobre todo darte un dolor de cabeza horrible. Un Pokémon 2 es de los mejores Trick Room Shitter que ha habido en toda la vida, y a fecha de hoy seguirá siendo de los mejores, creo yo. O sea, raro sería que a este bicho le quitaran el puesto de Trick Room Shitter, porque, o sea, tiene mucha, mucha variedad, que ahora hablaremos en cuestión de los ataques, porque es que me he vuelto luego con el tema de los ataques, y ahora os explicaré por qué. Así que vamos al siguiente punto. Vale, tabla de resistencias, debilidades y inmunidades. Esta es que es hiper sencilla, y es que no hay mucho que explicar. O sea, es un Pokémon de tipo normal. Más allá de esto, debil a la lucha y inmune al fantasma. Ya está, o sea, de hecho, aquí radica mucho el problema, que nos encontramos con los cálculos para Pokémon 2, que muchos Pokés, o son lucha algunos, o tienen ataques de tipo lucha, como por ejemplo un Chiempao. O sea, hay que tener presente que el tipo lucha es un ataque bastante, bastante común, que nos puede permitir, más que permitir, nos puede permitir, sí, nos puede permitir barajar bastantes opciones a la hora de los cálculos, pero siempre y cuando tengamos en cuenta la base por la que hemos partido, ¿vale? De eso lo haremos un poquito más adelante, así que vamos a ponerlo por lo siguiente. Si es que, como he dicho, es un poco de tipo normal, no hay mucho que contar. Vale, vamos con el apartado de compañeros. En esta ocasión, volvemos a lo mismo que decía al principio del vídeo, ¿vale? O sea, es bastante complicado hacer un análisis de compañeros, check, counter, stats en general, de cuestión de cálculos y demás, si no está establecido en el meta, ¿vale? Así que he optado por analizar cómo está el meta ahora y qué cosas vienen en el VGC dentro del DLC que creo que pueden llegar a ser útiles, ¿vale? Útiles, entiéndase, para soportear la función de Ponyon, porque lo que está son bastante medianamente soportes, ¿vale? Pero aquí hay cosas muy, muy interesantes que decir, ¿vale? Nos encontramos con estos, ¿vale? Voy a prepararme aquí las misiones especiales, porque esto va a parar un rato. Porque si os dais cuenta, creo que se nota muy claro. Ya lo primero, ya tenemos aquí al super por Antolomasia, a Incinerroar, ¿vale? Que la verdad, este bicho ha venido a quedarse como hace siempre. O sea, Incinerroar viene a quedarse y ya está. Porque viene a quedarse y no hay forma de coger y de decir, eh, tú te vas a ir, ¿vale? Pero bueno, las cosas como son dentro de lo que cabe, o sea, Incinerroar lo hace bastante bien, porque cumple dos roles muy, muy importantes, que son intimidar y el fakeout. ¿Por qué? Porque uno de los principales counters que vamos a hablar de Ponyon 2 es Urshifu, ¿vale? Porque Urshifu, de un Club Combat, puede coger y decirnos, venga, hasta luego, Maribel. ¿Qué hace Incinerroar? Dropear el ataque y hacer el fakeout. Mismas funciones, en este caso, vamos a poner un poco de comillas, que Rilaboom y que nuestro amigo Ironcans, que ambos también tienen la función del fakeout. Concretamente, Rilaboom también cumple una función extra, que es la de quitar campo a equipos de Indie de Armaruch, ¿vale? Porque Armaruch es una bestia muy parda, que también hace muchísimo, muchísimo, muchísimo daño a Porygon, que ya entraremos en detalles con eso, porque solamente hay que tener miedo si hay una cosa de por medio, ¿vale? Pero por si acaso también hay que tener en cuenta que Rilaboom es un muy, muy buen ayudante de Porygon 2, porque Porygon 2 tiene una ventaja, y es que se puede jugar tanto para poner como para quitar Trick Room, con lo cual no te hace falta jugar un Heart R para poder usar un Porygon, ¿vale? Volvemos con los Intimidadores, o sea, los tres Intimidadores por Antonomía que tenemos. Ahora va a venir Zineroar y los dos que tenemos ahora mismo, que son Landoros y Arcaringen. En estos no hay mucho más que aplicar. Además, hay que meter presión también con ataques como el Rock Slide, que pueden aflinchar a los bichos que están delante. No hay mucho más. ¿Y por qué pongo un Indie? ¿Por qué Shiny? Porque si no es Shiny no sirve. Ah, en verdad, simplemente por ponerlo. O sea, si os dais cuenta, son tres Shinies y tres no no es Shiny. O sea, es que no hay mucha... Es literalmente pura casualidad. O sea, no os voy a engañar. Porque Indie cumple una función que puede cumplir también Shinies Cha, que puede cumplir Among Us, que puede cumplir Clefairy, que puede cumplir hasta Ogre Pong. Redireccionar. Vale, o sea, una de las métodos también que es muy útil para jugar en un equipo de Trick Room es jugar con un Redireccionador y el Trick Room Seater. O Indie, un Ogre Pong, un Among Us, un Shinies Cha, un Clefairy, que son literalmente, ya os estoy diciendo las menciones especiales, ¿vale? Son bastante cuanto menos interesantes para poder tener en cuenta de... Oye, sé que al menos, aunque pierda, por ejemplo, a Indie. Pues vale. Pierdo a Indie, pero he metido el Trick Room y puedo supear con lo que tenga detrás. Otros compañeros que lo hacen muy bien en sí, menciones especiales, que puedo coger y deciros, pues mira, os puedo decir el... Podría deciros al Maruch, es un ejemplo, que lo hace muy bien en un equipo de Trick Room. Os puedo decir también Haterini, que lo hace muy bien en un equipo de Trick Room con sus destinalidades de ataques. Un Grisnar, que le pone las pantallas, además de inclusive poder tener la presión de un Fake Out. Un Araquanid que mete una presión bárbara, pero bárbara, bajo un Trick Room. Torkul también mete una presión jodidamente espectacular. Hay muchos Pokémon así, muy lentos, y que pegan muchísimo, que se ven hiper favorecidos de un Trick Room Sitter, que además tenga la posibilidad de no estallar en el turno 2. O sea, porque lo que hemos dicho antes del Recover, se cura muchísimo, y encima aguanta como un desgraciado. Con lo cual, yo creo que como he visto ya los compañeros, esto se ha quedado bien claro, yo creo que vamos a ir a por los Contes y los Checks. Contes y Checks, un recordatorio, que ya lo hemos dicho, pero voy a seguir recordando, esto es a bola pluma. No sabemos exactamente cuál va a ser el meta, con lo que no podemos asegurar de que estos sean los Pokémon que nos vayamos a encontrar. ¿Qué pueden hacer Contes o Checks a Poregon? Algunos sí, otros son simplemente presuposiciones, ¿vale? Y ahora explicaré por qué. Porque, por ejemplo, no vamos a encontrar Incineroars, sí o también, hasta la sopa, ya lo vamos avisando. Va a ser Incineroar, el meta va a ser Incineroar y 5 bichos más. ¿Vale? Porque Incineroar mete el Taunt, mete el Fake Out. Dos ataques son muy, muy buenos para acelerar un Poregon, ¿vale? Más que nada porque te meten la presión de que si el otro tiene, si tienes un Recepción al lado, no te va a meter el Fake Out, o no ser que sea Indeed, etc, etc, ¿vale? Taunt, de la misma forma tenemos a Tornadus. ¿Por qué? Bramster, Taunt, te mete la moza con prioridad. Jodido el Trick Room. Iron Hands, Fake Out, y encima ataques de tipo lucha y de tipo eléctrico que te van a hacer la vida imposible, además de su baja Speed, que es una burrada lo que este bicho puede hacer en Tornadus. Con lo cual, es bastante check tirando para counter, por no decir counter directamente de Poregon 2, ¿vale? Y ahora, Urshifu, el Antonovacia Counter que vamos a encontrarnos de Poregon 2. De un Close Combat puede matar un Poregon 2 tranquilamente. Situación, hay que tener en cuenta bastantes variables, bastantes cálculos, que de hecho es el cálculo que creo que más se ha tenido en cuenta para tenerlo lo más desplegado posible para los cálculos de un Poregon 2, ¿vale? O sea, pero de eso hablaremos más adelante, porque de eso es largo y tendido, pero es con el Close Combat, y el Surgeon Strike hace unos auténticos destrozos a muchos bichos. Y ahora, las dos preguntas que os estáis haciendo, ¿por qué tengo a Chiyu y a Armaruch en pantalla? Os respondo. Con Chiyu hay que tener cuidado, porque con la maldita habilidad que tiene, de su foco te puede matar a un Poregon 2. Del doble focus de Fluttermean Chiyu, mata a Poregon 2. Inclusive solamente con los ataques de doble target. Por eso hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con un Chiyu, precisamente por el hecho de que tienes que tener algo pensado para esto. Por ejemplo, ¿qué os digo yo? Un Fake Out para que no pegue Chiyu. Un Pantallas como Gerson para que no se vea tan mermado. Un Tera que resista los ataques de fuego de Chiyu. Y los ataques de Fluttermean. Cosas similares, ¿vale? O sea, hay que tener. Game plan pensado para ello, porque un Chiyu Fluttermean nos puede destrozar. Armaruch, la joya de la corona. Este bicho se juega prácticamente en dos modalidades. Una que es más ofensiva y una que es menos defensiva. La ofensiva. Spanding. Campo. Terasíquico. Lifeform. Si te meten Gendingham te matan a Poregon 2 y eso no te lo salva un redireccionar ni un Fake Out porque hay campo. ¿Vale? Tenéis que tener mucho cuidado con un equipo. De Indy del Maruch. Porque ese desgraciado, encima, se va a jugar más. Porque ahora encima, la cantidad de bichos que han aprendido Spanding Force son monumentales. Y a pesar de que van a estar bastante contareados con cosas como Incineroar, hay que tener cuidado. O sea, que también, por eso hablábamos de compañeros Incineroar no se ve muy bien contra Armaruch. En esta ocasión, nos diríamos muy favorecidos de llevar un Armaruch en el equipo contrario. Así, a fin de cuentas, un Incineroar. Le hace muchísima pumpa. Y ya podríamos poder jugar algo mejor con Polygon 2. Aunque no lo tengamos por qué llevar de lit. ¿Vale? Además, de esto también hay que tener en cuenta menciones especiales. Dragonite. Choy, si van enfado, te lo mata. Encima, con un Chimpán Campo ya no hablemos. La Norusteria. Te puede flinchear. Hay que tener cuidado con eso. Un Rilabum con el Fake Out. Ursalula Blutum, que es un cálculo bastante curioso. Porque resulta que te mata del Lunas Carmesí. Con lo cual, tenéis que tener mucho cuidado con eso. Luego, cosas como Amungus, que en Trix Run te lo duerme. Además, con la prioridad negativa de Trix Run, mi mido. Farigirath con el Imperision y el Flyerun que hemos mencionado con el Chiyu. Dicho esto, la verdad es que el meta está tan en pañales. O sea, es que la verdad es en pañales que se me hace, o sea, a lo mejor me está haciendo muy complicado poder traeros un buen Epe Sprite de un buen análisis de un Pokémon ahora. Pero es que no se me va a dejar sin vídeo. Yo os juro que me estoy esforzando a entraros el mejor posible. Dicho esto, vamos a por las estrategias. Vamos con Singles. Vale, estrategias de Singles. Os traigo una estrategia bastante, cuanto menos interesante. Os la voy a explicar. Vamos a empezar por los ataques porque me parece que es el mayor quebrador de cabeza que estoy teniendo con Poligodos. ¿Vale? O sea, os traigo un set medianamente estándar. Como es de Singles no te hace excesivamente falta meter un Trick Room. Por eso solamente lleva Recover dentro de los sets estándar y un Ice Beam. ¿Vale? O sea, Ice Beam siempre está muy bien. A veces a pechos de Comandoros y demás. La verdad es que me parece la mejor ataque de cobertura que puede tener Poligodos. Luego tenemos Chispazo que al ser Singles no tienes que preocuparte de darle a tu rival con lo cual no tienes por qué tirar D-Ball. Puedes tener un Chispazo y ir a buscar las parálisis completamente. Y Juego Sucio. Pero hagamos con el ataque del rival, recordemos. O sea, un ataque buenísimo para Poligodos. Sobre todo para estrategias de Trick y cosas similares. Opciones de ataques que os doy de cambio. Bola Sombra por Juego Sucio. Y esto también os lo voy a decir en dobles porque tanto Juego Sucio como Bola Sombra amenaza principalmente a bichos como por ejemplo lo que hablábamos antes. Cosas como Armaruts que va muy bien. Va muy bien. Va muy, muy, muy bien. Y si quieres tener un ataque con Stab que podamos decir pues oye, vamos a jugar a la lotería. O sea, a fin de cuentas tienes el porcentaje que tienes de 20% de que te salta el estado alterado y encima tres estados a los distintos. Puedo jugar con esto y te puede ir genial. ¿Vale? Set estándar de cuestión de P-Sprit con 244 en mide y 164 de defensa física no tenéis que preocuparos de un Orsifu a no ser que sea un Orsifu Adaman 252 Chase Bank. ¿Vale? Para que os hagáis una idea de dónde están los baremos de qué cosas aguanta de golpes físicos. O sea, cosas como que os digo yo Chimpados te los aguantan los Ingeneraldas te los aguantan obviamente los Enhanced te los aguantan sufren pero te los aguantan más cosas que están en el meta que sean de categoría física Vascaliburs te los podría aguantar aunque no estén excesivamente al mismo en el meta los Ingeneraldas los Ingeneraldas te los aguantan recordatorio de Ingeneraldas cuidado con los desarmes como dato la verdad este bicho por la parte física aguanta mucho y con los 100 de defensa especial te aguanta también bastante bien a los Fluttermanes a los Iron Bandles cosas similares ¿vale? o sea, está bastante muy bien la naturaleza o sea, la naturaleza Bolt ¿qué es lo que hacía Bolt? nos aumentaba la defensa física ¿vale? con lo cual dentro de lo que cabe estamos bastante bastante a gusto con una naturaleza que nos favorezca la defensa física sobre todo para cosas como por ejemplo los Ursimos que estábamos comentando ¿vale? habilidades sinceramente podéis coger la cosa de la gana ¿vale? o sea volvemos a lo mismo depende de que de que tipo de equipo queréis jugar ¿vale? o sea, de que otros 5 Pokés y demás personalmente la que más me gusta Trace ¿por qué? porque hay cosas como por ejemplo poder copiar una intimidación si sabéis jugar bien con Trace en Singles es bastante más simple que en Dobles porque es copiar el que tienes delante en Dobles es más difícil ahora ya hablaremos de eso es bastante bastante God la verdad luego que si al ser un Pokémon muy lento podéis optar por Analytics de ir el último y además pero sinceramente es la que menos daría daría a escoger entre Trace y Dowland ¿vale? pero también puede jugar Analytics Dowland ¿qué es lo que hace? mira las estadísticas del rival y te sube el ataque físico o el ataque especial dependiendo de lo que tenga para tener tu más o menos ataque especial o físico dependiendo de cuál sea la característica más alta de las defensas de tu oponente ¿vale? eso funciona así de aquí pues que os recomiendo Agua y Fantasma ¿por qué? porque Agua te permite poder aguantar bien cosas como los órganes del Dursifu y el Fantasma porque te permite poder aguantar bien los ataques de tipo lucha no hay mucha tinencia detrás de esto más cosas como son objeto obviamente mineral evolutivo como hemos dicho ya te aumentan tanto la defensa física como la defensa especial si el Pokémon tiene todavía posibilidad de evolucionar recordemos Porygon 2 tiene todavía la posibilidad de evolucionar Porygon Z con lo cual el objeto por Antorobas ya va a ser esto ¿vale? no me enrollo mucho más porque la verdad yo creo que está bastante bastante bien así que vamos a por dobles vale estrategias VGC como he dicho esto me parece muy complejo porque aquí tenemos cuenta un montón de factores que no que no ¿vale? o sea que no hay que no sabemos con lo cual os voy a proponer lo siguiente ¿vale? y os voy a dar explicaciones ¿vale? ataques que sí o sí tienen que estar en Porygon 2 en VGC son Trick Room y Recover ¿vale? o sea esto es algo que ya hemos mencionado también en la de Singles que es imprescindible tener Recover pero no hacía mal tanto tener Trick Room ¿vale? que es lo que pasa en VGC sí que se juega Porygon de Trick Room con lo cual sí o sí tiene que llevar Trick Room es que no hay mucho más ¿vale? de ataques de cobertura normalmente los que se suelen utilizar son rayos de hielo y rayo ¿vale? situación el problema que tiene Porygon 2 es que tiene una burrada de ataques ¿vale? tiene ataques como juego sucio para hacer presión a los Pokémon que sean excesivamente físicos que se posteen que sean fantasmas que sean siniestros siniestros perdón quiere decir psíquicos y Onda No Mala que Onda No Mala me gusta mucho a mí personalmente porque el hecho de poder meter el Trick Room y empezar a nerfear los atacantes especiales es muy importante además teniendo en cuenta de que estamos jugando en un meta que tenemos un bicho como Chiyu que te baja la defensa especial ¿vale? hay que tener en cuenta pero también es que el desgraciado aprende un montón de cosas más ¿vale? o sea no solamente eso de hecho es que hasta os las voy a decir porque es que me he quedado muy rayado porque no sabía exactamente qué ataques ponernos con lo cual yo os digo otras opciones que tiene el Triataque por ejemplo o sea es que tiene auténticas bestialidades o también tiene Sabo que lo hemos dicho en el de Singles o sea los dos ataques principales con los que tenéis que llevar son Recovery y Trick Room personalmente hablando uno que me parece completamente indispensable es Ice Beam y el cuarto es dependiendo de la composición de vuestro equipo ¿vale? o sea a lo mejor os podéis permitir llevar rayo o a lo mejor lleváis un Poké eléctrico que dices pues mira ¿para qué voy a llevar rayo? llevo Triataque o llevo Juego Sucio perfectamente o inclusive si quieres dropear ataque especial tenéis el Onda Númala ¿vale? objeto mineral evolutivo ¿vale? no hay más tutía ya lo hemos explicado el porqué y lo estoy haciendo en este orden al explicarlo por algo la habilidad ¿por qué digo descarga o Trace? no me parece nada buena el Analytic en Singles en dobles perdón porque al contrario en Singles sí que puedes permiterte el lujo de ir el último no te hace falta estar atacando porque no tienes esa dependencia de tener que tirar Trick Room ¿vale? pero aquí metes Trick Room o sea lo vas a sacar y si atacas el último es porque no puedes meter Trick Room de ninguna forma o sea hay que tener en cuenta de que en esta ocasión sí que es bastante imprescindible no llevar esa habilidad porque si se mete el Trick Room vas a ser de los primeros en atacar si no el primero vas a ser el segundo con lo cual llevar una habilidad inútil nos olvidamos de ella por eso descarga para aumentarte el ataque especial para hacer cao a auténticas bestias o inclusive ir haciendo chip damage ¿vale? no tiene por qué ser cao o Trace ya lo que hemos dicho imaginaos que podéis copiar o sea que lo jugáis bien lo plantéis delante de un Incinero que le copias el Intimidación y haces que un Urshifu no te vaya a matar de un Close Combat ¿ah? ¿ah? o sea me parece una auténtica burrada el Trace y la verdad me parece de las dos la mejor inclusive te diría también os digo no en excesiva diferencia quizá un 49, 51 48, 52 por ciento Trace mejor que a doblantes también todos se diga y ahora vamos con el Epsprit ¿por qué un Epsprit tan simétrico? vale tiene su explicación de que sea un Epsprit tan simétrico la verdad y sí que es cierto que lo admito me da toque admito uy que me da toque que sea tan simétrico pero os voy a explicar ¿vale? o sea el Epsprit que os traigo es indicativo de Defensa Física yo no bajaría si queréis podéis bajar la Defensa Especial como habéis visto en la de Singles y aumentar la Defensa Física porque hay algunos Caos en Defensa Especial que están ahí ahí ¿sabéis? en plan hay algunos que por la parte especial no te van a tirar y hay otros que les va a dar igual que los pongas inclusive 2, 5, 2 ¿vale? por ejemplo en caso de Ursa Luna pero ahora hablaremos de eso con lo cual cosas que os podemos encontrar con este bulk vamos a ir por la parte primero Defensiva Física ¿vale? o sea voy a hablaros ahora todo de Defensiva Física y ahora pasamos a la especial ¿qué nos encontramos? que si encontramos un Urshifu el Urshifu Skars ¿vale? si es 2, 5, 2 Adaman Tera Agua en Lluvia nos hace un 120% de daño de Clus Combat y tiene un 87,5% de posibilidad de darnos caos vale es una de entonces ¿pa' qué coño hacemos este cálculo? aquí es donde entra el Tera ¿por qué os digo Tera Agua? porque el Tera Agua es muy bueno para frenar precisamente estas cosas es uno de los pechos que más se juega es Urshifu que Agua precisamente con la estrategia del Tornados nos va muy bien para frenar esto además de que también nos proporciona una cobertura defensiva contra Chiyu porque al ser Tera Agua el Overhit que es lo que más nos preocuparía ya lo veremos después no nos mata ¿vale? porque de hecho si nos encontramos que es simplemente 202 Adamant en lluvia pues nos hace un 86,3% de Max Damage o sea fijaos la diferencia de que sea Tera Agua lluvia a que no tenga el Tera ya empezamos al que no es cao ya empezamos al que no es cao porque luego si solamente hacemos Tera y no hay lluvia nos encontramos que es un 78% ¿vale? o sea un 75% de daño es bastante 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 bien en el sentido de que joder casi nos sobra más de un 20% de vida o sea vamos vamos pero sigo matando el Close Combat que hay donde entran las intimidaciones que con las intimidaciones no lo voy a decir así ¿vale? todos los cálculos de Urshifu 252 Adamant con una intimidación ya no es cao Close Combat ¿vale? lo digo ya a modo genérico para no ir diciéndolo en cada en cada cálculo porque da igual si este era agua si tiene lluvia o no no se va a ver ningún tipo de influencia con el Close Combat con lo cual con la intimidación ¿vale? el único caso que se ve tal es con el Close Combat que siempre es cao ¿vale? o sea ¿vale? es la única forma o sea una intimidación o sea si te encuentras un Urshifu choice van echa el Correcon con dos en dirección contraria así de simple luego ¿por dónde vamos? por un 252 Adamant normal ¿vale? no tiene cera no tiene lluvia no nada es el 120% de Close Combat y un 58% de Surging Strike perfecto ahora un Urshifu Mystic Water 252 Adamant siempre es cao con Close Combat y con Surging Strike ahora ¿qué pasa? que ya pues mira si nos ponemos a rizar más el rizo tera sabe lo que quiero decir ¿no? o sea esto es tanto con lluvia como con tera si por un casual solamente tiene lluvia es un 105 con 2% de Max Damage lo cual es un rol bastante desfavorable de que nos mate ¿vale? ¿qué pasa? que si solamente es 252 Adamant Mystic Water tera agua el Surging lo podemos aguantarnos con un 94,2% de Max Damage no está mal no está mal no está mal pero si matan de Close Combat pero ya lo hemos hablado de Close Combat vale y ahora ya después de haber hablado todo el tema de los Ursifus ¿vale? creo que no me dejo ninguno en la lista que los estoy leyendo bueno sí que es cierto que me he dejado un último cálculo del Ursifu ¿vale? y es donde vuelve a entrar el Tera Water en el caso del Tera Water nos encontramos que si lo activamos aguantamos tanto el Close Combat como el Surging Strike de un Ursifu 252 Adamant Tera Water ¿vale? o sea hay que tener en cuenta eso de que te hace un 86,3% de Max Damage de Surging Strike y un 60,2% de Close Combat es un daño bastante a tener en cuenta porque no estamos hablando tampoco de la Intimid o sea la Intimid ya lo hemos hablado que es un tema aparte luego contra un Ironhands estándar que es 76 Ataque Adamant ¿vale? si no hacemos Tera nos hace un 42% de Max Damage de Wild Charge y un 72,2% de Drain Punch o sea nos hace ¿por qué tengo los dos valores de los dos ataques en cuenta? porque tenemos Tera Agua y este bicho es Lucha Eléctrico o sea esto va a ser un 50 ¿vale? de si te la cristalizas o no te da tipo de un ataque u otro no hay más porque de la misma forma que no te mata de ningún escenario y más si tienes un Intimid al lado pero te va a hacer muchísimo más daño por ejemplo si activamos el Tera nos hace un 85,8% de Max Damage de Wild Charge y un 36% de Drain Punch o sea son valores inversamente proporcionales no valores exactos pero en plan que no son exactamente el mismo pero son si activas Tera unos más y el otro menos no hay más que decir al respecto ahora un Ogarpone 252 Jolly Max Damage el más daño que le hace teniendo en cuenta el posible y crítico es Goodhammer ¿vale? y esto teniendo en cuenta el Tera activado en agua que es 62,8% ¿vale? o sea lo aguantamos muy bien a los Ogarpones y luego ya si los intentamos ya no os cuento un Rera 252 Adamant con campo de Goodhammer nos hace maximum 76% de daño no nos mata perfectísimo o sea por eso digo si queréis invertir más en defensa física podéis pero yo creo que con esto ya es más que de sobra de hecho si queréis quitar la defensa especial podéis incluso hasta poner ataque especial un poquito ¿vale? no pasa nada un Chimpaw 252 Adamant con la habilidad con el Sacred Sword 76,4% no nos mata volvemos a lo mismo un Arcanine de Hisui 252 Adamant Choice Van Flirt Blitz 83,2% o sea este es de los que más te ha podido llegar a encontrar en el daño que te pueden hacer ¿vale? Dragonite 2 Tengo 2 Adamant con el DER activado te hace de velocidad extrema 61,7% y de enfado un 92,6% pero claro estos valores están muy bien tal no sé qué al punto de que dices vale pero que no te has chimpado 93% de más dama de velocidad extrema y es con enfado siempre ¿vale? enfado es una lotería esto es una moneda de la área a ver dónde cae el golpe pero hay que tenerlo bastante presente luego ya como es lo que os he dicho he tenido en cuenta así pues bichos que puedan molestar un Don 2 o 2,5,2 Adamant Commander activado que te hace un 75,3% de max damage y no más o sea es que no no más o sea es que lo que os digo este bicho aguanta mucho o sea el único bicho que se lo puede cargar si o también es Urshifu ¿vale? por la parte física es que no hay mucho más o sea nos tratamos en una situación bastante complicada en el sentido de tener en cuenta los putos los putos los putos cálculos ¿vale? luego por la parte especial pues mira con estos 132 un Flader Windows 5 2 mods specs me hace un 77,4% de max damage de un Moon Blast sin que Chiyu esté activado ¿vale? o sea hay que tener en cuenta este este pequeño dato de que te hace bastante damage pero no te llega a matar problema si sí que está Chiyu en el campo y también hay que tener en cuenta que estamos hablando de un 2-5-2 mods specs o sea hay que ser los máximos de ataque especial que podamos encontrarnos tenemos un 81,3% de KO pero que aún seguimos teniendo posibilidades de que no nos ha KO o sea es jugar en Robert Arrusa porque es un 8 de que en 10 circunstancias 8 te lo van a matar sí pero hay que tener en cuenta ¿vale? Hitran 2-5-2 mods lifer el más damage que le puede hacer de Hitwave es 49,7% teniendo en cuenta el doble target y un 56% de Flash Cannon ¿vale? ¿qué pasaría si tuviéramos el Terawater activado en P2? ¿vale? pues que no nos mató de hecho lo que más daño nos podría llegar a hacer sería un 30% aproximadamente de Flash Cannon ¿vale? no es nada preocupante ahora vamos con cosas que sí preocupan de verdad ¿vale? Chiyu mods de 124 para arriba ¿vale? estoy utilizando la medida más estándar la medida más estándar de un Chiyu actualmente a fecha de hoy ¿vale? que es KO de Overhit si no hay 3 obviamente siendo el normal 71% de Max Damage de Heat Wave y de un Dark Pulse un 80% de Damage mucho daño para que no vamos a engañar mucho daño en cambio si tuviéramos el Terawater activado lo máximo que nos saliese un 80% de ese Dark Pulse que hemos comentado y 64% de Overhit de Heat Wave es un 35% por eso os digo que el Terawater me parece la mejor opción ¿vale? después ¿qué nos encontramos? que ya los cálculos con el Modest 252 Specs pues pasa de Dark Pulse un 86% Heat Wave un 76,9% y KO con Overhit como hemos dicho y con el sin el Tera y con el Tera pues casi que lo mismo ¿no? o sea un 70,1% de Overhit 86,9% de Dark Pulse y no llega ni un 40% de Heat Wave bastante viable no lo vamos a engañar los cálculos con los Salud que os decía antes me parece cuanto menos bastante interesante porque resulta que el más estándar es un 196 ¿vale? 196 Modest Life Force con lo cual los cambios del 196 al 252 no es que varíen mucho ¿en qué varían? pues sinceramente o sea es que nos mata siempre del Bloodmon en cualquiera de los casos si hace Tera si no hace Tera aguantamos con Policon 2 tranquilamente tanto con el 196 como con el 252 y en caso de que sea 252 o 296 lo vemos en la diferencia del Damage en el Hyper Voice que es que es un 1% ¿vale? pasa de un 62 a un 63% o sea no hay mucha diferencia del daño que se compone cuando es aquí la verdad no vamos a engañarnos luego cosas como Goldengo 252 Mods Specs que es otro bicho que se ve muchísimo es que el máximo daño que nos puede hacer es un 70% o sea y esto es un mod del Make it Rain imaginaos luego Iron Bundle Timid 252 no llega ni a un 52% de daño que nos hace Hidrobomba sin cosas como Tera o Lluvia aviso aviso luego cosas que sí que me gustaría tener en cuenta de que sepáis que es el Arbaruch lo que os he estado contando antes tanto el Life For lo aguantamos ¿vale? o sea un Arbaruch 252 con Campo Psíquico Life For el Spanding nos hace un 77% de daño y el Arborcano número 80 lo aguantamos si llevara Helping KO de Armour Cannon y un 93,8% de KO del Spanding si solamente es igual Life For Helping pero activamos el Tera seguimos teniendo el mismo KO en Expanding pero lo aguantamos en el Harbar Cannon y si no tiene Helping Hunt pues nos hace un 77,4% ¿en qué se introducen todos estos números del Arbaruch? si le meten el Helping Hunt puede matar fácilmente a Porygon tener que tener cuidado con el campo precisamente ahí o sea por eso os digo si queréis que no vos muera el Porygon tenéis que tener en cuenta lo que os he dicho antes del Relaboon ¿vale? ¿y qué Speed os recomiendo? pues os recomiendo que lo llevéis no Min Speed no Min Speed pero sí que lo llevéis con 60 puntos en Speed ¿vale? 60 puntos finales o sea que es 0 Ips no más ¿por qué? porque no llega a ser muy lento tiene un poquito de Speed para poder incluso medianamente superar a los demás y similares ¿vale? con lo cual yo creo que es la mejor combinación que os puedo coger y decir de Porygon 2 la verdad sigo diciendo que estoy muy limitado y es lo que más puedo decir llegamos al fin del análisis de Porygon 2 ¿vale? sigo pidiendo perdón porque el tema de que sea un análisis tan ambiguo ¿vale? o sea no puedo hacer más o sea he hecho lo mejor que he podido teniendo en cuenta las limitaciones que nos encontramos ¿vale? pero yo creo que está bastante bien porque a pesar de todo tiene unos cálculos cojonudos ¿vale? porque van a ser cálculos que a pesar de que vengan bichos después en el meta van a poder seguir utilizándose ¿vale? o sea son cálculos muy muy buenos porque he estado hasta mirando cosas como los nuevos paradox que vienen y los aguanta también ¿vale? o sea por esa parte no os preocupéis que son bastante 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 como siempre os traigo lo mejor que puedo hacer si lo digo a pesar de que sigo diciendo que me da un tocojonudo que haya dado la casualidad de que sea pum pum simétrico que parece que está hecho sin mirar pero ya habéis visto que de verdad que están hechos en mirarlo con lo cual ya sabéis cómo funciona esto ponedme en los comentarios qué poke queréis que sea el próximo ¿vale? además de coger y de decir eh ¿os os ha gustado? si no también apoyos siempre se agradece suscribiros en esta y suscribiros a clic si nos dejo toda la información tanto de mis redes como de este de esta serie como de costumbre y nos vemos en la próxima con un nuevo poke que ya tendremos la lista más oficial y ya podrá hacerse mejor además de recordatorio una feliz de fiestas y poco más que decir nos vemos chicos un saludo adiós